¿Qué es la gran mentira de los fabricantes de coches? Consumo medio es 5,1. Sin embargo, yo tengo aquí una aplicación de la que ya tengo un vídeo hecho que pone 5,22. ¡Coño! ¡Qué diferencia! Bueno, ¿qué diferencia? No es tanto. Las he visto en este mismo coche de 5,3 a casi 5,4. ¿Vale? Esta aplicación es muy sencilla. Cada vez que lo lleno, además siempre lo lleno hasta que se ve desde la boca, ¿vale? Pues le pongo los kilómetros y pongo cuántos litros le he echado. Con lo cual es exacta. O sea, porque siempre lo lleno igual y yo siempre lleno el tanque. ¿Qué significa? Pues que esta aplicación me está dando el gasto exacto. Y el coche me está dando menos. Pues un 0,1 litro a los 100. Cuidado. Como os digo, esto es hoy. Normalmente me suele dar dos puntos más. Me daría 5,3. 5,3, 5,30 y tanto. Incluso 5,4 de diferencia. ¿Vale? Si más adelante me acuerdo, pues haré otro vídeo cuando lo llene. Yo, como siempre digo, lo pongo a cero. Tanto el coche, lo pongo todos los consumos, los kilómetros A y B. Estos que veis aquí. Yo tengo la manía de que cuando lo lleno, hago bastantes kilómetros, pues lo hago. Como podéis ver ahora, pues lo vamos a hacer. ¿Ves? Lo ponéis a cero. La velocidad media, la distancia recorrida, el tiempo de viaje, etc. Todo eso yo siempre lo pongo a cero. ¿Vale? Otra mentira. Pues otra mentira que nos dan es la velocidad. Yo ya lo he comprobado, pues tranquilamente con 5 o 6 coches distintos, además de distintas marcas, que cuando a ti te está marcando aquí 100 kilómetros por hora, no vas a 100 kilómetros por hora. Vas a 92 o 93. ¿Vale? Entonces, otra cosa que te engaña, pues si te ponen, por ejemplo, velocidad máxima 150, resulta que no son 150, son 140 o 130 y tanto. Yo ya me he dado cuenta de que todos los coches quitan un 10% de la velocidad. Pues si es a 110, un 11%, pues sería a 99 kilómetros por hora. En este, en concreto, este es un Nissan Qashqai, quita quizá un poco menos. Pero vamos, un 8, un 9, un 10% de la velocidad te la resta. Y, bueno, una tercera mentira, que no es una mentira, es el no decirte las cosas, y no lo digo por mí, porque yo no tengo ese problema, pero no cuentan de que los coches nuevos estos que vienen con los filtros DPF, sobre todo el Nissan Qashqai, tiene muchos problemas de DPF, pero tiene el problema de DPF, ¿por qué? Porque te venden el coche, los SUVs sabemos que están de moda, el Nissan Qashqai lleva, se ha tirado un montón de años de récord de ventas, desde que salió en el 2007, y, pues, me parece que a partir del 2010, perdón, del 2011, el 2012, no me hagáis mucho caso, empezaron a poner los DPF, los filtros de partículas, pero no le explican al que compra que eso no vale para estar callejeando, para andar por ciudad, que eso es para andar, estos coches están hechos para andar por carretera. ¿Por qué? Porque si vas en velocidades y revoluciones bajas, llenas de hollín el DPF y al final te lo cargas. Y vale un dineral, porque, bueno, un amigo mío, bastante amigo mío, que sabe bastante de mecánica, es un mecánico buenísimo, o sea, pero buenísimo, de verdad, ya me ha dicho, dice, mira, los DPF, que ya os digo, yo no he tenido ese problema, pero bueno, son cosas que yo consulto con él, que hablo con él, el DPF, el filtro de partículas, pues, si tú vas callejeando constantemente, lo llenas de hollín y se te obstruye. Hay sitios que los llevas, que si le pones un líquido, que te los limpian, tarde o temprano lo tienes que cambiar, o sea, es dinero, es muy raro que lo limpies con un líquido de esos y te dure 100, 100 o 100, 100 y pico mil kilómetros. Vale, entonces, estos coches están para andar en carretera, para andar en autovía, como yo, por ejemplo, que yo hago mil kilómetros a la semana, esta semana he hecho 700 y pico, pero vamos, hago muchos, muchos kilómetros en carretera. Entonces, yo, es muy raro que tenga ese problema. Y luego, voy a comentar, esto no es una mentira, no es, pero, otra cosa que os voy a comentar de los coches nuevos, ¿qué pasa? Que, bueno, pues, con la competencia de querer ir lo más barato posible para competir con las demás marcas, bajan de calidad. Yo tengo, que actualmente tiene mi propio hermano, un Seas Córdoba, un 1900 TDI, 100 caballos, ese motor es carne perro, hablando malamente. Ese motor, haciéndole su mantenimiento y sus cosas, tiene motor para toda la vida. Te puede hacer tranquilamente, yo he llegado a ver esos motores que lleva el mismo motor de el Seas Córdoba, que es un motor Volkswagen, y te hace un montonazo de kilómetros. Bueno, pues, estos coches nuevos, para ahorrar dinero, están metiendo inyectores de peor calidad. Entonces, en estos coches nuevos, modernos, no conviene, por ejemplo, echar gasolina, aunque parezca una tontería, que todas las gasolinas son iguales, no. Que no os mientan. No todas las gasolinas son iguales. ¿Vale? Por ejemplo, Cepsa, Resol y BP, que yo sepa, esas tres marcas, ellos hacen la gasolina y ellos le venden al resto de vendedores, incluidos los económicos. ¿Qué pasa? Que los económicos le meten aditivos, le meten tal, tal, tal. En estos coches, con estos inyectores y con los filtros de EPF también, tiene que ver con estos inyectores de menos calidad que los antiguos, que siempre vamos a lo de todo, a cada vez para ir más barato van perdiendo calidad todos, pues, los inyectores te los cargas. Yo nunca he hecho gasolina en gasolineras por ahí, pero mira qué casualidad, que un día me quedé tieso y eché en una gasolinera, no era barata, ¿vale? Pero no es en la que he hecho siempre, que tengo la manía de que he hecho siempre, o casi siempre, suelo echar en la misma gasolinera. Coño, pues le eché fallo del inyector número 3. Yo diciendo, hostia, voy a tener que gastarme 400 pavos, como barato, para cambiar el inyector. Y además, normalmente cuando se jode uno, los otros suelen caer detrás, con lo cual, son 400 por 3, 1.606 euritos de inyectores. Pues, sospechando que era la gasolina, que este chico, que os digo, mecánico me dijo, me dio el error del tercer inyector, como creo que fueron 4 o 5 veces en una semana. Yo, la verdad, iba cagado, hablando mal. ¿Qué hice? Pues, hice, mira, vacíale el tanque, échale un limpiador, me dio él el bote, lo puse en reserva, le eché el limpiador, hice lo que el limpiador pone que había que hacer, que era, bueno, pues, lo pones a 2.000 vueltas, creo que era, había que estar 15 minutos, a 2.000 vueltas, el líquido se le echaba, perdón, en reserva el coche. Arrancas el coche en reserva, de hecho, yo vacié el tanque, que tengo un vídeo hecho, que le vacié el tanque, porque lo tenía recién llenado encima. Le eché el líquido, arranqué el coche, 15 minutos a 2.000 vueltas, y cada, no recuerdo si eran 3 o 4 minutos, le pegabas varios acelerones. Después de eso, te metías, como era, 15 minutos en carretera, apretándole las marchas cortas, vamos, metiéndole caña, apurándole las marchas. Bueno, pues, después de eso, no voy a decir la marca de la gasolinera, porque no me parece bien, ¿vale? Después de eso, ha hecho 2.500 kilómetros, 3 semanas, y ni un fallo. Es que ni uno. Entonces, es una cosa que, que las gasoleras también hay que tener cuidado. Es mi consejo, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero los motores antiguos, eran más carne de cañón, como se dice vulgarmente, y aguantaba lo que le echaras. Y estos nuevos, hay que tener cuidado, y aunque parezca una tontería, y que todos los combustibles son iguales, no lo es, señores. No lo es, porque lo tengo demostrado. O sea, en mis carnes, como se suele decir. Entonces, pues bueno, pues son pequeños consejos que os quiero dar, para ver si, oye, pues, lo que pueda ayudar, es informar a los demás, para que no les ocurra a los demás, pues, a mí siempre me ha gustado ayudar. Bueno, pues nada, pues, un saludo a todos. Esto no, como podéis comprobar, no es un vídeo de, de navegadores GPS, pero, también tengo algún vídeo de mecánica, de mi R6, y demás, y son cosas que quiero compartir, al margen de, del tema de los navegadores Android. Muchísimas gracias a todos, espero que os guste el vídeo, que le des al like, y que os suscribáis al canal. Muchas gracias a todos.